Hizo los calitos mutuos cargas localisimos Los verdaderos videos Seguen hablando, siguen hablando Video, video, video Seguido grabando, tú me lo dejas ya Normal, tuve que llevar a la parra a una tercera Abusate de la parra Abusate de la parra Abusate Y por que yo Fui de tu, fue Rodolfo, fue Rodolfo Y por que yo, que yo hice? Era yo, era yo que estaba bebiendo por él No, tu y el tigre del Valle El tigre del Valle El tigre del Valle Al Moreno del Valle que hay que llamar Pero quien fue que hizo la competencia con él? Chot, chot, chot Fui de tu con el involucrado Y por que tú estás vivo y él está muerto? No, 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 no Mira, hay que hablar con Santana Hay que ponerle a la dieta Se me sacó ese hongo subiendo Mi calizo, mi calizo me lo rompió Se rompió lo hongo El calizo me lo arregló, el zapatero Gracias Dios estamos con un zapatero Para los dos novitas que le va a tener un lío con el guardia ahí? Con el guachimá? Oye, es duro cuando a ti te dicen Chulea de pollo Chulea de pollo Chulea de pollo El tigre agarró una cara de grasa ¿A quién que tú vas a chulea? Y a la francesa Y a la francesa La rumba del tallado de la habitación con nosotros Bueno Atento a mi 10 Yo voy a amanecer con bronquitis Yo lo voy a juntar con el balcón Yo lo ando con borracha Oye Ahora, lo encontraron después del puente sí o no? Claro, cruzando el puente Yo no le dije que era cruzando el puente Cruzando el puente, tirado Está bien, pero cruzando el puente Roncando Lo que pasa es que había esta vaina de madera Grabo para arriba, grabo para arriba Que yo veo De madera Lo que pasa es que me faltó decir Que el restaurante era de madera Yo salgo y acabo de llegar normal Y lo estoy buscando a ustedes Dejame buscar a esta gente Lo más seguro Rodolfo Y yo voy mirando para arriba y tropiezo con algo y me caigo Cuando miro para atrás Un loco con una camisilla y una burla Y yo dije que no, ese no puede ser la pala Cuando lo volteo Vico y la eco afuera así doblado Yo pensaba que habrá la cama Yo pensaba que habrá la cama Loco le tiramos pilas de fotos Y los tipos ahí también Yo lo subí al banco Como relajando? Choc, choc, choc Choc, choc, choc A mi me preguntaron ahí afuera Mierda padre que fue y estaba durmiendo Y yo agarro así mierda El tigre me dice que tu andas como ese el otro Y yo si 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 lo agarré y que así me sale una vez Y yo mierda que héroe Mira que perro Es el tercer plato del Perro Y mira lo que se comió la para Y cuando la para no ha visto eso No ha comido el pobre No ha comido A la defensa civil Yo le dejé dos panes integrales Allá con chacarrón, dos panes integrales Ya tu puedes saber que es maldita comida Dos panes integrales vacío Debajo de la ducha Me metí yo echándose agua El hijo de Lolo El hijo de Lolo El hijo de Lolo que lo conoce El hijo de Lolo que lo conoce Un poco más de su chicago Y vos ganas Deja